Hola y muy buenas noches mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy la derrota sigue fresca en la mente hemos visto cosas feas el día de ayer pero no fue todo malo así que vamos a hablar del partido entre América y el Atlas hablaremos del posible refuerzo que podría llegar a la América hablaremos del tema de baños hablaremos del tema de la conferencia de prensa porque hubo algo muy interesante que dijo gilberto adame sobre la afición y sobre toda la gente que están lanzando cuestionamientos entonces vamos a hablar un poquito de eso y como siempre voy a estar contestando preguntas que me hicieron en el vídeo del día de ayer o más bien en el último vídeo porque ayer tuve dos vídeos uno de mere que es bastante especial para que vean cómo juega por si gustan ir a verlo y la otra era la previa entonces vídeo como tal normal pues no tuvimos entonces si tienes alguna duda o alguna pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios no olvides dejar un like suscribirte activar la campanita y si quieres más contenido de la américa me puedes seguir en instagram y también en tick tock los links están abajo en la descripción junto con los links de los grupos son tres tengo dos de whatsapp sólo entra uno y participa sea activo si no te vamos a sacar o también está la opción del telegram por si tienes telegram ya dicho eso en el último vídeo les pregunté su pronóstico para el partido entre américa y el atlas y mi querido arturo ambriz me dice que el américa ganaría dos a uno yo iba más por la mínima yo pensé que el américa iba a sacar el resultado por la mínima no pensé que iban a meter dos goles la verdad es que esa ha sido la tendencia últimamente con el américa bueno ni siquiera últimamente porque el américa tiene como tres meses sin ganar un partido pero igual yo pensé que lo ganarían por la mínima no fue así lamentablemente y bueno malos pronósticos que tuvimos te mando un saludo mi querido arturo ambriz si quieres aparecer en el vídeo del día de mañana sólo dime para ti quién fue el mejor jugador del partido ante el atlas la verdad es que para mí si hubo muchos puedo destacar a fidalgo chavita reyes me gustó bastante jordan había varios pero yo me quedo con chavita reyes ahora si hablemos del partido entre américa y atlas la verdad es que fue un partido que empezó bastante bueno no te voy a mentir empezó muy bien el primer tiempo es algo que normalmente no vemos en esta américa si no me falla la memoria américa el torneo pasado era más conocido por pisar el acelerador en el segundo tiempo no tanto en el primer tiempo normalmente los primeros tiempos con el américa de solar y el torneo pasado fueron bastante malitos este partido no fue el caso mucha gente está dando críticas sobre el funcionamiento del equipo diciendo que el equipo no jugó a nada que esto y lo otro pero si nos vamos simplemente a los números te vas a dar cuenta que no es la realidad y no refleja todo lo que se está mencionando en redes sociales hay muchos periodistas queriendo matar a solari que es obviamente tratar de escudar a santiago baños lo más que se pueda esa es la realidad américa tuvo 15 tiros 4 a portería y atlas todo en los últimos minutos y con uno menos generó cuatro tiros y 3 a portería américa dominó en la posición que bueno la posición no tiene mucho que ver en cuanto a si eres mejor o no pero américa usó esta posición para llegar hubo por ahí también un penal que no se marcó a favor de la américa pero ese ya es tema para el árbitro ahorita vamos a hablar de eso porque no crean que voy a dejar que se escape el arbitraje nomás porque la américa perdió y hay muchas cosas que incluyeron no ahorita vamos a hablar del arbitraje pero como les digo se quieren pintar el partido este como que si américa ya está en crisis no américa ante el atlas y con esta derrota de 2 a 0 con goles de diego barbosa y jonathan herrera de último minuto y con uno menos una expulsión ridícula américa se vio mejor que contra el puebla fidalgo estaba generando pero aquí no estaba recuperando las bandas que te digo sendejas debutó de maravilla le cayó muy bien al equipo estaba jugando en una posición donde lo estaban improvisando simplemente porque baños es incapaz de traerle un extremo derecho y aún así el tipo brilló lo intentó se vio bastante bien te voy a ser totalmente honesto me gustó muchísimo como jugó alejandro sendejas yo creo que todos están de acuerdo conmigo en eso chava reyes que te puedo decir de chava reyes es el mejor jugador actualmente de la plantilla creo que nadie lo puede debatir es el mejor jugador de la américa ahorita jordan silva bastante regular la verdad es que él tiene que ser el titular cáceres comete errores la verdad es que yo creo que ya se le acabó la confianza no de nosotros yo todavía confío en el jugador y es yo creo que es joven yo creo que tiene mucho por aprender así le pasaba a bruno valdez al inicio era muy criticado pero se iba consolidando perdón de a poco entonces yo creo que lo ideal sería ver si hasta jorge meret banqueas ya cáceres que agarre un poquito más de confianza que trabaje más en sí porque la verdad es que es un buen jugador dice que es técnicamente limitado es una total ridiculez la verdad la gente les gusta decir cosas cuando el equipo está mal les gusta machacar a todos los jugadores cuando no es así pero igual creo que debe de ser banca cáceres seamos honestos no anda bien fuentes siempre cumplidor jorge me parece que tuvo un partido bastante aceptable iba bajaba iba bajaba se encontró bien con sendejas hay que ser totalmente nuestro también es este tema o sea no todo es negativo no todo fue horrible para la américa no todo es lo peor claro solari también cometió sus errores digo el equipo no jugó tan mal como se está mencionando el equipo no jugó horrendo el equipo no jugó espantoso y bueno creo que eso también es debatible porque en ciertos lapsos y se notó falta de idea pero también eso se puede atribuir a la falta de variantes por derecha no tienes a roger no tienes extremo derecho estás improvisando con alguien que no juega esa posición diego valdez llegó lesionado algo que nadie sabía hay muchos factores la verdad es que hay muchos factores pero también le puedes criticar bastante a solari que se muere con su formación el 433 no lo cambia esa es la realidad de las cosas no lo cambia simplemente así pero también es su formación o sea que quieres que haga lo mejor que tiene la américa es su medio campo no no va a cambiar el medio campo solari porque es lo mejor que tiene entonces no tendría mucho está muy raro y es muy peculiar la situación donde se encuentra actualmente solari pero otra cosa que sí podemos criticar del tema de solari es la confianza que le tiene ya a henry viñas tendría que haber iniciado este partido y muchos me van a decir es que no hizo nada a ver jugó pocos minutos y lo expulsaron injustamente no lo pudimos ver todo el juego para poder juzgarlo esa expulsión fue asquerosamente ridícula lo subí a mi instagram la imagen y se los voy a estar poniendo en la pantalla pero esto es asqueroso se va cayendo viñas no ni siquiera patea al jugador ni siquiera le pega y el tipo lo vende tiene el bar y no ve que no lo tocó eso es una asquerosidad pero igual viñas para mí tendría que haber iniciado este partido te genera mucho más retiene mejor la pelota anda no te voy a decir que el mejor nivel pero si aparece más de lo que aparece henry martin henry martin simplemente está en la cancha y es un fantasma desde el torneo pasado no anda la verdad es que sí hay torneos donde si brilla henry no te voy a decir como otros que dicen que es un horrible jugador y estilo no el tipo siempre ha rendido en el américa simplemente no anda viñas genera viñas te genera es sólo cosa que viñas agarra una racha y así va a estar bien la cosa también obviamente nos faltan creativos no tenemos a valdez no tenemos al extremo derecho y tienen que ser dos o sea no tenemos esos jugadores pero tampoco excusa lo que vimos esa noche falló la contundencia también américa tuvo para meter varios goles simplemente no liquidó el juego le pudieron haber ganado al atlas esa es la realidad yo no me voy a sentar aquí a decirte que américa está en crisis que la américa está muerto que por un partido que perdimos de dos ya el equipo está frito en qué mente cabe que en jornada 3 ya estamos muertos ahora vamos con la conferencia de prensa que obviamente no estuvo solar y está expulsado y salió gilberto adame a decir algunas cosas muy interesantes sobre la gente que pues está dramatizando que es así como lo mencionó el pero aquí les dejo el resumen de la conferencia de prensa obviamente no estamos contentos con el resultado estamos tranquilos porque el equipo mostró otra cara el equipo merecía más hoy nuestro objetivo es llegar bien a la parte final del torneo y estamos trabajando para ello y tenemos que estar preparados para todo este equipo demanda esto la cosecha de puntos no es la que buscábamos el resultado a mi entender es engañoso y me atrevo a decir que fue muy superior a atlas el resultado y si de cierta manera estoy de acuerdo con él la gente es muy dramática la gente está dramatizando donde no debería de haber drama pero me doy cuenta también que gilberto adame es gente de baños es gente de de miguel herrera él estaba con miguel herrera era uno de los que estaban en el cuerpo técnico de miguel herrera o sea claramente va a decir esto para poder defender a baños era el perfecto momento para decir que baños es el gran problema era aventarle un poquito de caca para que todo el mundo sepa que están en contra de él solari también tienen que empezar a hacer esto exigir así de manera sutil obviamente solar y sabe no puede con baños baños tiene agarrado de los huevos a emilio azcárragas si santiago solar y empieza a criticar abiertamente a baños créanme primero se va a solar y antes de que se vaya a baños no importa la presión que vaya a meter solar y ya viste lo que le pasó a paco villa ya perro bermúdez y estamos a hablar también de ese tema pero baños es el dueño de la américa ahorita emilio azcárragas simplemente no existe el que maneja la américa es santiago baños y ahorita vamos a seguir hablando de baños pero primero vayamos con las preguntas que me hicieron en el vídeo del día de ayer ya saben las preguntas abajo en los comentarios milton me pregunta si me gustaría que llegara ceballos de boca la verdad es que no lo ubico no sé quién es ese jugador pero si lo veo en estos días pues te lo comento en un próximo vídeo pero de nuevo no sé quién es te mando un saludo mi querido milton no soy pro me pregunta quién es más inepto santiago baño o tata martino pues no me encantaría decirte que es un fracaso el tata pero por sus decisiones que ha estado tomando últimamente o sea las convocatorias los jugadores que está llamando es ridículo pensar que este tipo piensa que en éstor araujo es mejor que es varios jugadores de los que están en la liga mx que no le está dando la oportunidad a jugadores importantes como por ejemplo chava reyes israel reyes los jugadores del atlas hay varios jugadores que tienen que estar en esta convocatoria pero sigue llamando a los mismos viejitos de siempre y es vergonzoso la verdad no está llamando a los mejores está llamando a los consentidos en qué mente cabe que gallardo o el chaca deberían de seguir yendo a selección o en qué mente cabe que ellos dos son calidad mundialista y luego también el tata tiene miles de jugadores mexicanos de donde elegir pero elige los peores y él si los quiere los llama y los va a tener en el caso de baños es simplemente es que es un inútil es un inepto que no saben negociar entonces el tiro está parejo pero me dejo llevar más por santiago baño simplemente porque la selección mexicana en verdad no me importa tanto me importa más por los jugadores de la américa que van a ir lo que puede afectar a la américa recuerden esta fecha fifa se viene esta jornada se termina y no vamos a ver fútbol mexicano hasta dentro de dos semanas o sea que otro descanso más entonces qué te puedo decir en fin mi querido no soy pro te mando un saludo milton te mando un saludazo ya saben dudas y preguntas abajo y les dije que iba a hablar del arbitraje y bueno creo que ya cubrir lo del arbitraje esa no era roja asqueroso checó el bar lo vio lo tenía y no era roja hubo varios penales que no le marcaron a la américa hubo muchísimas cosas que pasaron en este partido que fueron asqueroso si una vez más el arbitraje influyó en el juego y yo lo dije en mis historias de instagram no creo que ya estén ahí a lo mejor y si pero dije básicamente mi pronóstico para este partido es que van a perjudicar al club américa y eso fue horas antes del partido y si así pasó y no mencionar el arbitraje no es justificar mencionar el arbitraje es no dejar que estos tipos se escapen y se salgan con la suya simplemente porque la gente le quiere tirar mierda al equipo no así no funcionan las cosas el arbitraje se tiene que hablar se tiene que hablar del arbitraje muchos están diciendo son muy grandes como para estar hablando del arbitraje eso se llama justificar al arbitraje y ellos cuando van a recibir un castigo ellos cuando van a recibir algo malo en contra digo porque son buenos para hacer huelgas buenísimos para hacer huelgas pero para pitar en la cancha son horrendos y muchos me van a decir es que es parejo para no no es parejo para todos porque te puedo dar mil ejemplos en contra del américa ya sean partidos normales en eliminatorias en concacaf te lo puedo mencionar hasta en partidos de finales que ha ganado la américa donde los perjudican esto no es de ahorita esto no es del partido ante atlas esto es de desde hace semanas desde hace meses desde hace años viene pasando esto del arbitraje y adivina que ni con el bar se solucionó eso pero si hablar del arbitraje no significa que estás justificando nada justificar sería decir que perdimos por el arbitraje y no mencionar todo lo que pasó en el partido pero yo les mencioné todo lo que pasó en el partido las cosas que me gustan nosotros que no me gustaron es así de sencillo pero bueno ahora sí hablemos de refuerzos o más bien de un refuerzo que está sonando para llegar al américa es álvaro jiménez otro madrileño que si a la mejor y lo conoce solari tiene 26 años juega en el cadiz de españa es extremo derecho y vale 600 mil dólares al igual que el otro español que había sonado hace poquito este no tiene buenos números la verdad tiene como 12 partidos jugados y un solo gol son números bastante malos mi buen senen morán hizo un vídeo sobre el jugador por si gustan ir a verlo a su canal búsquenlo simplemente así como senen morán está haciendo muy buenos vídeos sobre la américa también por si gustan ir a seguirlo pero la verdad es que los números de álvaro jiménez no me convencen fuimos de montesinos a canovio a braen ocampo a pablo solari y ahorita estamos en álvaro jiménez que igual si lo pidió solari pues bienvenido sea a mí me gustó bastante el fichaje decir algo pero no sé no sé algo me dice que no es el jugador que estamos esperando necesitamos un nombre un nombre bueno y adivina que estamos a 23 de enero y ya ni siquiera estamos hablando de refuerzos este es el único y ningún otro medio lo está mencionando más que algunos pocos lo están hablando ya no estamos hablando de refuerzos el mercado termina en aproximadamente unos 10 días y no tenemos el extremo derecho y quién es culpa eso santiago baño ese es el gran problema la gente se está distrayendo hablando de solari hablando de los jugadores hablando es el problema es baño solari no tiene equipo completo y muchos van a decir es que varios técnicos hicieron si también solari hizo milagros con el plantel que tuvo el plantel lo horrendo que le dejó miguel herrera el primer torneo que llegó estuvo en tercer lugar o segundo estuvo solo atrás del cruz azul y hubieran sido líderes si no hubiera sido por ese partido ante el atlas o sea si lo miramos de esa manera es doble liderato en dos torneos con una plantilla mal armada con una plantilla que él no armó un solo refuerzo que ha llegado que él ha pedido eso es lo que ha hecho solar y este torneo tiene un empate y tiene una derrota falta el juego ante el mazatlán faltan otros juegos más no es el fin del mundo pero el que si ha estado haciendo su trabajo horrendamente es santiago baño y yo tanto escuchaba que iban a ir al estadio que iban a gritar fuera baños no fueron al estadio y no se escuchó el grito les gustan hacer sus alborotos en línea les gusta estar llorando y llorando y llorando pero no hacen nada a la mera hora no van no gritan lo que van a gritar no cumplen que es el abono que el bono americanista que no van al estadio que esto y lo otro no cumplen absolutamente nada solo se la pasan hablando de y tirándole a todo el que aparezca que tenga algo que ver con el américa se la pasan tirándole cuando el verdadero problema ahí está y es santiago baño refuerzos tardíos no ha podido traer un extremo derecho en un año un año tres torneos no ha podido traer un extremo derecho decente bueno ni siquiera uno decente porque ni siquiera ha llegado ninguno y no solo eso está escondido el está escondido no salen los medios ya no sale en ningún lado y tuvo los huevos si tuvo los huevos para callar a pacovilla y al perro bermudez que igual el perro bermudez quiere hablar del americanismo como que si él fuera americanista y no el tipo no tiene ningún ninguna voz él no puede hablar por el americanismo ni tampoco pacovilla pacovilla es un busca atención seamos totalmente honestos pero baños los quiso callar mira sus disculpas las disculpas eran calcas el una del otro es una vergüenza y todo porque a lo mejor ibaño se quejó no te voy a asegurar que lo hizo te voy a especular porque no voy a asegurar cosas que no sé pero si te puedo decir que estoy casi casi seguro que esto fue cosa de baño es una vergüenza la verdad y ese es el verdadero problema y la gente se tiene que enfocar en es ese es el problema pero bueno ya con eso termino el vídeo del día de hoy deja un like suscríbete sígueme en mi instagram tiktok entra un grupo todos los links estarán abajo en la descripción nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós